El mensaje que Paloma Cuevas quiere enseñar a sus hijas dejando a un lado a Enrique Ponce. La empresaria tiene una gran misión que cumplir. Paloma Cuevas Cuando todo el escándalo se aplacó comenzaron las negociaciones por las condiciones de divorcio. Paloma Cuevas pedía a Enrique Ponce cierta cantidad de dinero para seguir sosteniendo el nivel de vida de las pequeñas, pero eso para el torero era imposible. Ponce dejó de torear, por ende, no tenía demasiados ingresos. La cuestión aquí se complicó. Finalmente llegaron a un acuerdo y Paloma Cuevas aceptó la suma de dinero que su ex le podía dar. A ella le iba muy bien económicamente de hecho le va, en tiempo presente. Es ella quien cuida y vela por el bienestar de las pequeñas Paloma y Bianca a quien, por cierto, le ha dedicado un mensajito en su último post de Instagram. Espero que me alcance la vida para decirles a mis hijas todo lo que me han hecho sentir gracias a su amor. La imagen y el texto lo dicen todo. Paloma Cuevas podría no haberse quedado con el amor de Enrique Ponce, pero sin dudas es la gran vencedora de esta historia. Su prolijo y perseverante silencio se impuso ante tantas habladurías. Es su amorosa vocación de madre, y su elegancia para salir adelante lo que ha terminado de conquistar a la audiencia del corazón. En lo que respecta a Enrique Ponce, sigue con su cuenta cerrada y ahora dicen que volverá a torear por España luego de haber anunciado su retiro. Se ve que la economía no le está funcionando del todo bien, y necesita hacer más pasta con lo que sabe hacer, negocios y torear. Paloma Cuevas no solo ha vetado su faceta de madre, sino también de empresaria, pues en esa misma imagen arrobó a Rosa Clara, su amiga y diseñadora especializada con quien descarga su pasión por el diseño y el modelaje. Justamente ayer sacamos una nota donde explicamos las razones por las que Paloma no ha podido viajar al importante evento de novias en Barcelona donde se exhibirían sus diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!